Bueno, pues estamos aquí en este pedazo de campo que Primaflor tiene aquí en Almería, en Pulpí, de kale rizado, una de las verduras más sanas y nutritivas del planeta, una súper verdura que está riquísima, súper versátil en la cocina porque la puedes hacer al vapor, frita, a la plancha, al horno, hervida... Tiene tantas maneras que podríamos estar el vídeo entero hablando de cómo cocinarla. Si veis, tiene un tallo muy fibroso en la parte del centro, que no es comestible, tienes que hervirlo mucho. Apenas coges las hojas troceadas y listas para cocinar. El kale rico en calcio, en potasio, en ácido fólico y las supervitaminas A, C y K, una auténtica pasada. Bueno, y Primaflor tiene preparado para ti este fantástico formato donde viene ya troceado y listo para cocinar con su marca Mimaflor, donde está este pedazo de producto listo para que disfrutéis de él.